Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Los procesos de vacunación masiva han iniciado ya en Rusia y en el Reino Unido, que incluye País de Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. Esta decisión indudablemente genera preocupación en muchas personas que han visto todo el proceso de elaboración de la vacuna como algo sospechoso. A pesar de este hecho, considero que para tomar las mejores decisiones es más conveniente estar informado que estar desinformado. Actualmente, la vacuna de Pfizer-BioNTech se encuentra aprobada en el Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita, Bahrein y también, muy recientemente, en Estados Unidos y México. Son ya seis países que han dado aprobación, llamémoslo así, total para la distribución o lo que se suele llamar la implementación del programa masivo de vacunación. En todos los casos, se ha establecido que hay un orden de prioridades en la administración de la vacuna. Tienen en primer lugar las personas que están en el frente de batalla, personas de salud que están en el trabajo directo de salud, como son, por supuesto, médicos y enfermeras, además de administradores, personal de servicio en los hospitales. Junto a ellos, la población de mayor riesgo, según se ha establecido, es aquella que tiene más de 70 años de edad. Y por eso, en varios de estos países, los planes de vacunación empiezan precisamente por ese segmento de la sociedad que es el que está en mayor riesgo de complicaciones. Hay dos sospechas que principalmente se han cernido con respecto a las vacunas. En primer lugar, sí es cierto que produce cambios en el ADN de las personas. Algunos lo están difundiendo abiertamente. Yo quiero decir que cada país tiene su organismo de estudio de estas sustancias. En el caso de Colombia, por ejemplo, el INVIMA. En el caso de México, por decir algo, hay la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que lleva por sigla COFEPRIS. En Estados Unidos, es la Administración de Alimentos y Medicamentos, que se conoce por su sigla FDA. Cada uno de estos organismos en los distintos países tiene la responsabilidad, incluso jurídica, de verificar ese tipo de datos científicos. De hecho, el uso del ácido ribonucleico mensajero, conocido en español como ARN, conocido en el lenguaje internacional como M minúscula, R, N, A, el uso de este recurso biológico genético no altera el ADN. Precisamente, el ADN es ácido desoxirribonucleico, es el que permanece en el núcleo de nuestras células. Ese no es alterado por el ARN mensajero, o en inglés MRNA. Es bueno que quede esa claridad. A pesar de que lo repitan muchas personas, no hay alteración de código genético. Y otra duda que suele tenerse es el tema de las nanopartículas. Debe saberse que estos laboratorios administran la vacuna sujeta al estudio, a la investigación, incluyendo el uso de microscopios o microscopios electrónicos en los distintos países. Uno siempre puede agrandar el tamaño del peligro y decir todos, en todos los países se pusieron de acuerdo para envenenarnos. Es posible tomar esa postura, pero respetuosamente llamo a todos a que reflexionemos si una postura como esas sería razonable en las actuales circunstancias. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.